Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo episodio de Void Memes, amigos, en esta ocasión, la meta de likes, será solo de 10 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, para así poder subir la siguiente parte, recuerda que si el video te gusta, puedes ayudarme dando like y compartiendo, así que sin más que decir, comencemos. 4. Eres un guardia en un centro comercial. El centro comercial en el que trabajas, es bastante grande, por lo cual en ocasiones, has tenido que acudir a lidiar con situaciones, bastante aburridas o tediosas. 5. Asimismo en estos meses, se te ha asignado junto con tu compañero, la vigilancia del área de cámaras de seguridad. Un día al estar mirando a través de las cámaras, has notado que algunos niños, han ingresado a un área prohibida para el público general. 6. Por lo cual, aunque algo molesto, el manual de procedimientos indica, que tienes que ir a verificar que estos niños, no entren a jugar a aquel sitio. Así que te diriges a la zona de bodegas. 7. Llegas a la zona. 7. Aunque no escuchas ni ves nada. Sin embargo, hubieras jurado haber visto a aquellos niños en esa zona. 3. 4. 3. 4. Me copias. 7. Fuerte y claro. Acabo de revisar la bodega. Pero esta sigue con llave. Y no veo a nadie por aquí. ¿Puedes ver algo por las cámaras? 8. Compañero. Los niños están a un lado tuyo. 9. 23 de enero 2013. Guadalajara, México. Incidente. ¿Puedes verme? 10. Ve que aquí se mete la pared. Fíjate. Subió el pie. Fíjate. ¿Te fijas? 10. No, ahí se va a meter. Espérenme. 10. Ve que se va a meter. 10. Ve que aquí va. 12. Ve que se va a meter. 12. Ve marcarilla. ¡Ay no mames! ¡No! Calzufra de asaltos, robos de mercancía e incluso robo a los despachadores del establecimiento. Por lo cual, después de pensar las cosas por un tiempo, has decidido comentarle la situación a tu supervisor. El cual a pesar de parecer algo molesto, te comenta que encontrará una tienda apropiada para ti. ¡Vaya! Esta tienda luce más grande que la última. Y lo mejor, es que solo estamos mi compañero y yo. Aguarda un momento. Si nada más estamos mi compañero y yo. ¿Quién está al fondo? 8 de abril 2018. Monterrey, México. Incidente. El turno nocturno. ¿Nos vamos acercando a la cámara? Jorgito. Jorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? Cayeron unas papas. Vean, vean, vean. Vean. Ahí ya empezaron a abrirse. Vean, observen. Híjole. Vamos a tratar de no acercarnos, Jorgito, porque. Vean, vean cómo se están abriendo las puertas. Vamos a ver de aquel lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde he estado pasando esto y inclusive ya, inclusive ya hay gente que se dio cuenta de clientes. Y este, híjole. La verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor. Para que, vean, vean. Vean. Eres un guardia de seguridad. Durante estos días, has estado bastante emocionado, puesto que has solicitado un aumento. Al comentarle la situación a tus superiores, estos te responden, que debido a tus años en la empresa y a tu compromiso, estos podrán darte tu aumento. Sin embargo, te comentan que para poder recibir el aumento, tendrás que cambiar de estación de trabajo. Por lo cual, a partir de ahora, te encargarás de cuidar la seguridad de un estadio de fútbol. ¡Vaya! Este estadio sí que es bastante grande. Y lo mejor, es que al anochecer, podré cerrar las puertas, e irme a dormir. Llega la noche, y al estar cuidando, comienzas a escuchar unos ruidos. No puede ser. Tal parece que hay ratones en este lugar, por lo cual, procedes a dirigirte al lugar de donde proviste. Vienen esos sonidos. Sin embargo, al llegar al lugar, notas que simplemente las puertas se han abierto. Aguarda un momento. Esas puertas tienen seguro. 4 de abril 2018. Buenos Aires, Argentina. Incidente. El estadio del huracán. Bueno, ya son como las 11 de la noche, y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora, para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó. Y nada, lo quería grabar, no sé yo. Estoy podrido, la concha del arroz. Llego, la linterna. Para que me viera la traje. Dios. La puta que te parió. La puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Pero como mierda, puede ser, que no haya nada. No voy. Ya la tercera vez. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes, es de solo 10.000 likes. Espero que podamos cumplir la meta. Así que, sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.